Ya he terminado mi libro ilustrado y voy a publicarlo. ¿En serio vas a publicar esa mierda? ¿Tan mal está? Es basura, tío. ¿Has visto esos dibujos? Parece que los he dibujado a un niño de tres años. De hecho, conozco niños de tres años que dibujan mejor que tú. ¿En serio? ¿Y el texto? Yo he puesto lo mejor de mí. Yo creo que está bastante bien. Si eso es lo mejor que puedes hacer, dedícate al bricolaje. ¿Eh? Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Soy Diego Viamont y hoy quiero hablaros, sí, sobre el famoso, fatídico, horroroso síndrome del impostor. Y me diréis, ¿qué es el síndrome del impostor? Digo, cuéntanos. Pues os lo cuento. El síndrome del impostor, a veces llamado fenómeno del impostor, y acuñado como fenómeno del impostor por Clans y Mesh en 1978, es un fenómeno psicológico en el que la gente se siente incapaz de internalizar sus logros y sufrir un miedo persistente de ser descubierto como un fraude. Chupito para el impostor. Bueno, en este vídeo quiero daros algunos consejos, algunos tips para cómo superar el síndrome del impostor. Ese síndrome que nos afecta tanto a creativos como a artistas, como gente que nos movemos en muchos ámbitos, ¿vale? No solo en el artístico, pero especialmente en este es cuando y donde hace mucho daño. Hay destinos peores que la muerte. El primer consejo que yo doy para superar el síndrome del impostor es refuerzo positivo. ¿Cómo es esto, Diego? Pues os lo cuento. Podéis hacer una carpeta en el ordenador o incluso una carpeta física con críticas, comentarios, elogios y halagos de gente que alabe vuestra obra. Sé que puede sonar como muy de egocentrismo, de, oh, tengo una carpeta donde me dicen maravillas sobre mi arte y sobre las cosas que yo hago. Pues sí, necesitaremos de refuerzos positivos porque habrá momentos muy malos en los que no creeremos en nosotros mismos y nos vendrá muy bien. Será como darnos un pequeño empujoncito en la espalda, ¿no? Una palmadita y diciéndonos, sí, muy bien, Diego, lo has hecho muy bien. No era tan malo ese trabajo, esa ilustración estaba de puta madre. De hecho, lo petó. Estoy haciendo como un ejemplo así inventado. En esta carpeta podéis tener, como digo, tanto críticas, reseñas... Por ejemplo, si tenéis un libro, reseñas que tengáis de Google Reads, de Amazon, comentarios de vuestros vídeos, si sois youtubers, por ejemplo, y no queréis en vuestro trabajo, pues también comentarios que os eleven el ánimo, que no sea el típico de me encanta todo lo que haces, sino que sea un comentario con argumentos, un comentario de peso, que no sea tu madre diciéndote me encanta como lo haces, hijo mío. Pues no. Bueno, y más es para todo. La mía, cuando te da un halago, es que de verdad lo siente. Porque de hecho, el otro día que hice una postal navideña, me dijo, ¿lo has hecho tú? Y fue como, sí, lo he hecho yo. Y eso para ella es un mega halago decir esto, ¿vale? Así que tenéis que tener en cuenta de quién vienen esos halagos, de quién vienen esas críticas positivas, para ponerlas o no dentro de vuestra carpeta de refuerzo positivo. Tomároslo como una herramienta para tirar de ellas cuando estéis en momentos muy bajos, en los momentos en los que estéis en un proyecto metido hasta arriba, hasta el cuello, con ese proyecto, y digáis, no puedo más. Pues ir a esa carpeta y tomaros una cervecita y sonreír al mundo y decir, si es que lo estoy petando, aunque no sea la verdad. El segundo consejo que te doy es, acepta tus logros y es más, enuméralos. Muchas veces pasamos por alto todas las cosas que hemos hecho, todo nuestro recorrido creativo, hasta llegar a un punto determinado. Y esto a mí me pasa mucho, porque dices, ¿todo esto lo he hecho yo? ¿Todo esto hice yo? ¿Asto publiqué yo? ¿Todos estos trabajos los he hecho yo, yo, yo? Por tanto, ten en cuenta todos los logros que has conseguido desde tus estudios, desde la formación que has tenido, sea arreglada o no arreglada, desde aquellos pequeños primeros trabajos que tuviste, trabajos de mierda, tengo que decirlo, pero que te han llevado hacia donde estás ahora mismo. Un momento, seguramente, mejorable, pero que no está nada mal. Llévate esos logos, enuméralos, apúntalos, porque normalmente solemos olvidarlos y suele pasar muy a menudo. Para eso está muy bien tirar de redes sociales, de Instagram, por ejemplo, si has publicado fotos o ilustraciones, imágenes, blogs, si tienes un blog, las entradas que tienes, y decir, todo esto he escrito yo, todo esto he publicado yo, todo esto he dibujado yo, y date cuenta que esos pequeños pasos son muy grandes en el fondo y que has conseguido muchísimas cosas. También puedes apuntar si te han dado algún premio, si te han dado un reconocimiento a nivel laboral o social, esto también estaría muy interesante de apuntar. Y también podría ir de alguna forma a la carpeta de antes, del apartado que hemos mencionado antes. El tercer punto es rodearte del entorno adecuado. Y esto muchas veces no es fácil, sobre todo con la familia, con ciertos amigos de la infancia, que ya como que no te replanteas amistades ni relaciones. Es importante rodearte de un ambiente sano, un ambiente que sea crítico, sí, pero que sea constructivo. Aléjate de la gente tóxica que te pone la pierna encima constantemente. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante caleciera? Que te quita mérito, que no te valora, y que, por ejemplo, si tú publicas un libro o un cómic, y en vez de decirte me encanta lo que has hecho, te dicen... Ah, qué guay, sí. Sí, yo también podría hacer uno. De hecho, estoy pensando en hacer uno. Y esto me lo dijeron a mí cuando publiqué mi poemario, y fue como... Ah, sí. Pues, públicalo. Han pasado unos cuantos añitos y no lo ha publicado. Vale, este tipo de comentarios tenemos que evitarlos, ¿vale? Porque no nos ayudan realmente. Porque no nos ayudan realmente. Es como... ¿Qué mierda de amigo o familiar eres, no? Di, me encanta, me maravilla, ole tus... Inserte o varios o cojones, lo que sea. Porque lo has logrado, ¿no? Al final son pequeños pasos que vas haciendo. Es un proyecto largo que al final culmina en algo. Y es un proceso. Es un proceso muy largo y tedioso. Y, pues, te mereces que la gente con la que estés, con tu pareja, con tus familiares, con tus amigos, pues, sean los adecuados para que te valoren y digan, joder, Diego, qué bien lo has hecho, ¿no? Me encanta. Aunque sea mentira. Pero necesitas esos halagos y esos elogios para subir un poquito la autoestima, ¿no? Porque muchas veces los creativos somos gente muy insegura y necesitamos, como he dicho antes, la palmadita de nuestros allegados. Y en estos momentos tan delicados, te darás cuenta de quién está para ayudarte o para entorpecerte. Te darás cuenta. Abre bien las orejas y date cuenta del entorno en el que estás. ¿Es positivo? ¿Es agradable? ¿Es un entorno creativo? ¿De evolución? ¿De crítica constructiva? ¿O simplemente son gente tóxica que solo quieren amajarte? Y el cuarto consejo es Calla las voces y actúa a pesar del miedo. Sí, porque tenemos las voces del impostor que está constantemente diciéndonos este trabajo no merece la pena. Cuando ya hemos hecho el 80% del trabajo, imaginaros, a mí me ha pasado, de hecho me está pasando con una cosa que tengo entre manos, que tengo en el horno, y sale el impostor y te dice ¿Esto para qué lo vas a publicar? ¿Para qué? Si esto no va a gustar a nadie. Y es como, con todo el curro que llevo hecho, cállate, chupito, para el impostor. El caso es seguir adelante a pesar de los pesares, no tener miedo, aunque esto último es muy difícil. Siempre hay miedo al que dirán, miedo a si gustará, miedo a si va a funcionar. Y a pesar del miedo, actúa y sigue para adelante. La gente que publica algo, la gente que sale de su zona de confort constantemente, ¿creéis que no tienen miedo? Claro que tienen miedo, muchísimo miedo. Pero a pesar del miedo, actúan y van para adelante. Que no te frene, que no te frene el miedo, y lo que digo yo, chupito, de hecho tengo aquí el chupito, a ver, tengo este vaso de chupito de Stephen King, que por cierto, vamos a atenecerlo. Cada vez que vuelvan las voces de tus impostores, porque a veces son más de uno, no solo uno, dale un chupito para que se calle, un chupito para el impostor. Está bueno. Lo que realmente tienes que hacer es actuar siempre, que confíes en ti, siempre que haya un trabajo detrás, que sepas que te lo has currado. Confía en ti, no te acojones y tira para adelante. Eso siempre. Y hasta aquí estos cuatro consejos para lidiar con el síndrome del impostor, ese síndrome tan fantabuloso que nos aparece, de forma fantasmal muchas veces. De hecho, justamente cuando estaba preparando este vídeo he visto hace unos días un comentario de un ilustrador que me encanta, que justamente hablaba sobre el síndrome del impostor. Él estaba haciendo un cómic sobre la cuarentena, sobre los estados en los que él se encontraba, a nivel creativo y a nivel personal y tenía miedo de que no gustara porque era un formato nuevo en el que él había salido de su zona de confort y siempre aparecía el síndrome del impostor para dar por culo hablando en plata. Al final ha publicado ese cómic, ha gustado muchísimo y están en la segunda edición. Por tanto, una vez más, chupito para el síndrome del impostor. Hasta el vídeo de hoy me gustaría que me contaréis cuáles son esos tips, esos trucos que tenéis para aliviar con el síndrome del impostor. ¿Conocías de que iba este síndrome? ¿Te pilla por sorpresa o por el contrario? ¿Sois amigos íntimos? Cuéntame cuáles son tus consejitos para quitártelo de encima. Lo de chupito no viene nada mal, ¿eh? No viene mal. Ya te lo digo. Nos vemos muy pronto la próxima semana y un abrazo. ¡Chao!